Otro tema antes de que nos vayamos, fíjense, fue la muerte en el día de ayer y esto es completamente distinto y yo quería mencionarlo porque nosotros hemos hablado de esto en muchísimas ocasiones cuando hablamos del tránsito en esta ciudad, pero en el país completo. El problema que hay con los motoristas, que cada vez son más, después de la pandemia se incrementó el número de motoristas porque la gente descubrió esto y las plataformas han ido en aumento, esto del delivery, de que te lleven tu comida, de que te lleven toda clase de servicios a tu casa, toda clase de productos. Entonces hemos visto que ha crecido exponencialmente la cantidad de motores. Ese no es el problema, si estuviese organizada la cosa, siempre va a ser un problema, es como un panal de abejas, pero si hay cierto orden y hay ley, sobre todo ley y orden, quizás este tipo de cosas que vivimos con la muerte de este joven, Guillermo Rodríguez Jiménez, que en su Facebook tiene su motor, era una persona que obviamente le gustaba andar en motor, pero no una persona que, no un motor para hacer recados, es por hobby, por deporte, obvio. Se le cruza a este motorista de pedidos ya, que cruzó en rojo cuando él iba a arrancar o estaba arrancando y a pesar de que llevaba un casco, aparentemente la muerte fue porque se desnucó. Y es terrible, es doloroso y es algo que pudo haberse evitado. Es que los motoristas, señores, parece muchos de ellos, no estoy diciendo que todos, pero para muchos de ellos no hay normas de tránsito, no hay semáforos, no hay nada. O sea, ellos cruzan en rojo constantemente, se te meten por el lado izquierdo. Si tú vas a doblar a la izquierda, el semáforo se te puso verde y tú vas a doblar por ahí, ¡huaciti! Que yo no sé cómo, yo no me he llevado tres o cuatro y no me ha dado un síncope manejando. O a la derecha lo mismo, o se suben en las aceras y una persona mayor puede venir en una esquina a doblar y se encuentra con los motoristas, como decía Jochifer Sobe, y como subieron un video hoy, con todos los motoristas subiendo por las aceras, porque los tapones no son para ellos, para ellos no son. Entonces, ¿cómo es posible que no se les ponga multa? ¿Cómo es posible que, yo sé que son muchos y que es difícil tener un policía en cada esquina? Eso es imposible controlarlo, pero no hay educación para ellos, por parte de las empresas, para los que trabajan, donde trabajan muchos de ellos. Otros simplemente son motoristas que transportan o gente que se mueve en motor. Aquí hay 500 por cada mil habitantes, 500 y pico vehículos motorizados entre coches, entre carros y motores. O sea, es el segundo país de América Latina más motorizado después de Brasil, señores. O sea, aquí es una cantidad de vehículos en las calles. Va a ser muy difícil controlar eso, pero tiene que haber una manera de que usted haga, que todos lleven su placa visible, que se empiecen a instalar las benditas cámaras en los semáforos, que se grave para que por lo menos se persiga a esa persona, se le ponga multa cada vez que se pasen en rojo o cada vez que violen una ley de tránsito. La muerte de ese chico no puede pasar, no puede ser en vano. Tiene que servir para algo, para evitar que otras muertes como esta ocurran, que no es la primera que ocurre por culpa de un motorista. Ellos se arriesgan ellos y arriesgan la vida de todos los que están alrededor, porque ese muchacho, para no llevarse al motorista, se mató él. Para no llevarse al motorista, se mató él. Y eso es cruel, eso es indignante. Y que ellos, señores, ustedes que andan en motores, frenen en un semáforo en rojo, no se le metan a los carros por delante, por detrás, por todos los lados, porque el que está conduciendo un vehículo, no ve, no tiene cuatro, no es una mosca. Nosotros miramos al frente y miramos a los lados, pero no podemos andar así. Y en las intersecciones, parándonos, aunque tengamos la preferencia, por miedo a que se nos cruce un motorista, porque después quién es que va preso. Sí, chocamos los dos, pero yo vi una persona y estuve con ella. Dos años ahí, porque salen todos los familiares, habido y por haber que tenga esa persona, si por desgracia muere, todos los familiares, la mamá, la otra mamá, la que crió, el que crió, el otro, y todos ponen querella contra la persona que supuestamente chocó con el motorista. Entonces, hay que hacer algo, definitivamente, esto no puede continuar así. Ellos tienen que también respetar la ley y tienen que hacérsela respetar y educarlos. Las compañías tienen que ser responsables por lo que hacen sus empleados. En un país donde el 80% del parque vehicular son motores, pero donde las normas de tránsito no aplican para los conductores de los motores, y solamente se hacen unas llamadas redadas varias veces al año cuando necesitan, entonces, inspeccionar la documentación de ese motor. Ustedes ven que llegan con una grúa y se llevan 200 motoristas juntos para que vayan entonces a retirar el vehículo con su documentación. Es la única fiscalización que se le hace a los motoconchistas o a los motoristas en general, cualquier servicio que se brinden ellos. Sin embargo, las normas de tránsito que son violadas constantemente por estos conductores no son tomadas en cuenta. Y a veces tenemos agentes de la DGC parados ahí, fiscalizando cuando pasa un vehículo que se ve en rojo, pero si el motor se ve en rojo, no hay problema. Entonces, estas son las consecuencias de la falta justamente de tomar medidas y de que realmente haya un castigo cuando se viole la norma, que no sea solamente el que tiene un automóvil, una camioneta, un vehículo de cuatro gomas, sino también un motor, una pasola, que no sea solamente para pedirle los documentos, que bastante show se hace mediáticamente con eso. No es un documento lo importante, lo importante es que cumplan las normas de tránsito como debe cumplirla todo ciudadano que está manejando, multarlo para que haya consecuencias. Ya que no se educa correctamente en todo lo que tiene que ver con el sistema vial de República Dominicana, pues entonces con las multas vamos a lograr que la gente busque cómo educarse, porque cuando estamos en otros espacios, en otros países, cumplimos las normas, incluyendo esos mismos motoristas. Esto es lamentable.